En India se realizan nuevas protestas contra la detención y el maltrato que recibió una diplomática india en la localidad estadounidense de Nueva York. Decenas de activistas marcharon este miércoles hacia la embajada estadounidense en la capital Nueva Delhi. Los manifestantes gritaron consignas en contra de Washington. La funcionaria fue arrestada la semana pasada por presuntamente mentir al tramitar un visado. La diplomática india fue posteriormente liberada tras depositar una fianza de 250 mil dólares. ¡Noeste, Murdova! ¡Murdova, Murdova! ¡Noeste, Murdova!